Hola, ¿qué tal Luis Miguel? Enhorabuena por la victoria. Gracias. Una victoria muy trabajada, muy sufrida, un equipo muy duro al Corcón, venía como líder. El primer equipo que le hace un gol en la primera parte soy vosotros, el golazo de Eugenie. ¿Qué resumen puedes hacer? Porque la verdad es que es una victoria, aparte de los tres puntos, muy importante, supongo, de la cara a la moral del equipo y a seguir escalando posiciones. Bueno, sumar de tres en tres te da buen posicionamiento y te da confianza y te refuerza de cara a los siguientes partidos. En cuanto al partido, creo que ha sido un partido bonito, ha sido un partido competido, de tú a tú, contra un equipo extraordinario, de mucho trabajo táctico por parte de los dos. Y bueno, hemos hecho valer ese empuje que también nosotros tenemos en casa, pero en la Corcón me ha parecido un equipo extremadamente competitivo, nunca le ha perdido la cara al partido, siempre ha estado dentro. Y insisto, creo que si debía caer de un lado, debía caer del nuestro, pero es verdad que nos ha puesto en muchas dificultades. Enhorabuena, después de la victoria de hoy, frente al líder, un líder como el Alcorcón, ¿el Albacete se puede decir que es un aspirante al ascenso o todavía es muy pronto? Pues podéis decir lo que queráis. Yo soy un aspirante a recuperar jugadores y a otra vez plantear bien la semana para afrontar otro partido en casa, que sabemos que vamos a estar respaldados, contra otro gran rival, que viene también con una dinámica muy buena y que va a estar arriba seguro y que nos va a poner las cosas súper difíciles. Lo demás a mí me suena a cantinela de ver la clasificación que tenemos. Yo también la miro y me gusta, pero me despierto y sé que el domingo voy a tener igual o más dificultades que este. Esto es una carrera de fondo. Ministro, enhorabuena por la victoria. Ha sido un partido tan bonito de cara al espectador, de cara al futbolista, se han divertido todos. ¿Pensabas que iba a ser así o iba a tener algo distinto a lo que has visto? Bueno, sí sabía que iba a ser un partido extremadamente competido entre dos equipos que vienen con mucha confianza. La posición en la clasificación te da tranquilidad y debes de convertir esa tranquilidad en tensión competitiva. Y creo que los dos equipos vamos en esa misma línea. Ningún partido que he visto del Alcorcón y nuestro nos hemos acomodado. Intentamos seguir hacia adelante, intentando sacar los tres puntos. Cuando no podemos tres, es uno. Y bueno, hoy creo que se ha reflejado un poco la intención de los dos equipos en el campo. Ministro, otra victoria de fe, donde el equipo nunca le pierde la cara al encuentro, donde puede recibir un gol, que siempre suele ser doloroso, ¿no? Bueno, el fútbol es ponerte por delante, que se ponga el rival por delante. Son alternativas. Es importante no precipitarse en ninguna de las situaciones y, sobre todo, intentar interpretar durante el partido, que es muy difícil a las pulsaciones que van los jugadores y con el ambiente y con las decisiones que se toman de un lado o del otro. Es difícil de trabajarlo, pero por eso estamos toda la semana juntos, hablamos mucho, vemos muchas situaciones, las trabajamos y, bueno, y por inercia muchas veces los jugadores saben lo que queremos de ellos, saben lo que queremos en cada partido. Obviamente se cometen errores porque es lo más normal, pero, bueno, es un equipo a nivel colectivo inteligente, que entiende lo que se le dice y luego creo que hemos conseguido también una solidez defensiva importante, que es básico la categoría. Viste, enhorabuena por la victoria. Gracias. Hoy se han metido más de 10.000 personas, la mejor entrada de la temporada y se ha vivido un ambiente que hacía muchísimo tiempo que no se veía en este estadio. ¿Qué le dice a toda esa gente a la que usted y su equipo está ilusionando? Pues agradecidos, agradecidos de que den respuesta a lo que nosotros le mandamos desde el campo. Lo hablamos a principio de temporada, nosotros tenemos que mandar mensajes desde el césped hacia la grada y si los mandamos de forma positiva y ven que el equipo no se rinde y que tiene unas bases competitivas importantes, va a venir y eso lo sabíamos. Bueno, lo hemos provocado, estamos contentos, intentaremos ir a más, que sigan teniendo ilusión, pero bueno, creo que ellos también entienden la dificultad de la categoría y que en casa, que nos puedan respaldar con mucha gente, pues no nos van a dejar solos y nos van a empujar y hoy es un partido también en el que el jugador nota ese número o esa presencia en casa de aficionados que están con el equipo incondicionalmente. Con lo cual, seguiremos o intentaremos seguir mandando mensajes positivos para que vengan cuantos más, mejor. ¿Puede dar un poco la sensación, mister, que con esto de la victoria nos podemos olvidar de otras cosas? Quiero decir, para mí hay una jugada que todo el mundo la ha visto, la de una ley de la ventaja que no sé quién no entiende que eso sea una ley de la ventaja. Quiero pensar que si el resultado hubiera sido otro y estaríamos hablando igual ahora de otras cosas, ¿no? Pero... Bueno, pues afortunadamente nos ha dado otro resultado y no estamos hablando de eso. El otro día ya os lo comenté, todos tenemos espacio para la crítica. Todos. Yo prefiero centrarme en el juego. Obviamente no soy tonto y me doy cuenta de todo ese tipo de situaciones. De hecho, hoy me han amonestado. Pero son errores que cometen ellos, igual que los cometemos nosotros. Entiendo que el hábito no condiciona el partido ni para uno ni para otro, pero son errores importantes de un lado y del otro porque el penalti de ellos es el que nos pitan a nosotros en contra y el que nos pitan a favor también. Con lo cual, eso también hay que resaltarlo con situaciones de juego muy difíciles y muy rápidas. Bueno, la última es llamativa, pero, bueno, no ha condicionado el resultado, con lo cual dejémoslo ahí y centrémonos en el juego. Gracias.